¿Qué se llama los 7 hábitos para controlar el estrés? Aquí se despejan dudas sobre un grave problema que tenemos, que es una mala interpretación del término estrés. Se dice que el estrés es una enfermedad, cuando la realidad es que es un maravilloso mecanismo de defensa del organismo. Podríamos decir que es una bendición de Dios tener ese proceso importante, bioquímico, psicológico que es el estrés. Queremos invitarlos a que aprendan los 7 hábitos para controlarlos, controlar el estrés y sobre todo ayudarse a evitar cantidad de enfermedades producidas por el exceso de estrés. Esta conferencia va a ser a beneficio de la Asociación Madres por un Amanecer sin Cáncer. Aquí se encuentra con nosotros la presidenta de dicha asociación, también que quiere invitarlos para este próximo 20 de abril. A las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde, tenemos dos horarios.